Sinaloa, el cantautor sinaloense Jorge Valenzuela Ramos perdió la vida en un aparatoso choque durante la madrugada de este domingo, en la ciudad de Culiacán. Leer también, tras persecución, atacan a dos jóvenes a Balazose el joven cantautor de sólo 22 años de edad perdió la vida luego de que el auto que conducía se estrelló contra una palmera sobre el bulevar Emiliano Zapata a poco metros después de su cruce con la calle Lago Maracaibo. Fue cerca de las 3 y 15 horas de este domingo 8 de julio, que se registró la llamada a los servicios de emergencia, para atender el accidente en la colonia Lomas del Boulevard. Foto, el debate Jorge Valenzuela conducía un Nissan Altima de color blanco de reciente modelo de Poniente a Oriente, cuando varios metros antes de llegar a la gasolinera del sector presuntamente un auto se atravesó y al evitar el impacto contra el vehículo, se fue contra el camellón y se estrelló contra una palmera. Foto, lo que provocaría que el auto se volcara y terminara sobre el carril contrario, momentos después se alertaría a policías y agentes de transito quienes acordonaron la zona. Foto, el debate Finalmente los socorristas solo confirmaron que el cantante Jorge Valenzuela Ramos ya había perdido la vida a consecuencia de los severos golpes que sufrió durante el accidente, finalmente personal de la fiscalía acudió al lugar para iniciar con la investigación y lograr determinar cómo ocurrió el accidente.